Vamos fuera de casa este partido de Aida, pero yo creo que se puede ganar esto, yo creo que se puede ganar y que se debe ganar O al menos marcar un gol Un 1-1 por ejemplo, pues No sería un resultado negativo No sería una victoria, pero no sería un resultado negativo de cada partido de vuelta Ese defensor del campo no puede ser Miguel Veloso, Miguel Veloso debe estar retiradísimo No lo sé Juegos de blanco Y la juega ya tapsó en largo buscando a nadie porque los balones en largo No se le ven tirar, es que no se le ven tirar los balones en largo todo el tiempo Atácale la pregona, ojo ahí la espalda de Brandon Williams Bueno, 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 Brandon Williams que se había cerrado mucho, ahora Doto que le ha regalado Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ahora Radu que la tira arriba tampoco sin ningún sentido, por favor No llevamos ni 10 minutos, dejad de hacer el gilipollas Voy a pasar ahora de Yonete para Guaman y Tuca O Bang y Tuca que pierde, no, falta Vamos a poner en juego Berardi Dentro no va a rematar nadie Y el balón, es el de las Verona Varela con Berardi Este con Ahmed Junior Traoré, balón para Circe, para Pandur Para Pandur, pero qué nombre, qué nombre es ese Pandur No sé quién es Pandur, pero ha parado a una ocasión clarísima Varela con Berardi, este con Circe y ahora Circe a la segunda ya no falla 0 a 1 Vale, gol de Yos a Circe, tío Es un buen gol, es un buen gol De cara a conseguir la clasificación Bien Y por los primeros minutos de partido Parece que vamos a llegar Parece que vamos a llegar más de una vez Yolente Abriendo para Circe Circe, mira el segundo palo Estamos entrando, segundo Lo deja atrás a Guaman y Tuca Y Tuca que Lo deja en banda para Brandon Williams Intenta el pase, no lo consigue Pero Varela con Yolente Y acaban saque la banda de esa jugada Berardi con Ahmed Junior Traoré Pierde el balón Y va a salir el Elas Verona Tiene mucha gente arriba No quiero decir eso que vayan a atacar bien Pero tiene mucha gente arriba Arriesga bastante Mirad cómo se plantan En Paso ofensivo Dejada a los tres centrales Y un medio centro atrás Que jueguesa muy bien Que No lo estamos haciendo Podríamos haber aprovechado Para hacer algún gol más A ver si tenemos una más Antes de que haga la primera parte Berardi Abre para Dodó Que podría haber puesto al centro Pero no lo ha hecho Toca atrás para Marcos Yolente Traoré Traoré deja para Dodó Tras con Yolente Con Valera dentro de la área Va a perder Valera Recupera a Traoré Quiere pasar a Berardi Pero atrapa Pandur Con esto acaba la primera parte 0-1 solo 0-1 al descanso Bueno Para estar con los suplentes Tampoco me voy a dejar Si los suplentes son capaces de marcar un segundo gol Sería perfecto Sería perfecto Porque los titulares se podrían seguir centrando a la liga En esos partidos de simulación rápida Que tanto cuestan Recalelas Pareciera que recuperaba Gastón Y recuperaba la Tapsova Fue a Traoré Vas con Yolente Este con Varela abre para Guamaguitu Que ha balón para Brandon Williams En manda izquierda Brandon Williams Va a sacar al centro No llega nadie Yolente recupera Toca para Varela Varela que pierde ese balón Y ojo que le da Pero no lo voy a intentar a la contra Voy a intentar Pero No lo van a conseguir Cuando se lo acaban de regalar Al rato Vale Yolente con Circe Este con Tapsova De nuevo Circe Abre para Berardi Berardi recorta Se mete para adentro Berardi Berardi no pasa el balón Y acabamos perdiéndola Brandon Williams Con Guamaguitu Que dentro del área Con el centro potente atrás No ha llegado nadie Berardi con Llorente Seguimos intentándolo Llorente Dentro de Llorente Proba el disparo Rechaza la defensa Seguimos ahí Seguimos ahí Seguimos ahí Seguimos ahí Pero no hay ocasiones claras Y no marcamos Recupera a Guamaguitu Ahora es Circe 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 Tenías a Varela solo No sé si había Posibilidad de pase Pero estaba solo Ojo ahora Ahora sí Ahora sí Varela contra Oreg Que entra desde esa segunda línea Para Hacer el 0-2 Con esto Sí que Prácticamente cerramos Nuestra clasificación Voy a sacar a Lombardo Al campo Y Creo que Sí creo que no voy a cambiar A nadie más Estoy bastante cansado Guamaguitu Circe También Traoré Todo y Williams Pero Lo voy a dejar así Porque viene ahora Un partido de Serie A Y después la Champions Así que mejor guardar A nuestros titulares Para esos partidos No hay necesidad De que jueguen ahora ¿Quién es este? No sé quién es Lombardo Lombardo Varela Varela que la pierde Va a intentar atacar Elela a Verona Pero es que No dan tres pases No dan tres pases Circe que la pierde Ha intentado atacar Elelas Justo he dicho Que no dan tres pases Y van a marcar gol Apuntaos eso Apuntaos eso Que marcan Apuntaos eso Vale, vale, vale Corta Tapsoa Despejala No ha sido un despeje Ha sido un pase largo Que llegaba bien Guamanguituca Pero bueno Se ha acabado el partido Ganamos 0-2 Finalmente a Elelas Verona Con los suplentes Circe Y Traoré Son los goleadores Y esto nos va a dar La oportunidad De volver a rotar En el partido de vuelta El hecho de que nos haya Tocado a Elelas Verona Nos da la posibilidad De derrotar ahora Y derrotar después Y eso para la liga Va a ser importante Liga En la que Ojo porque Hemos empatado A la Juventus En puntos Y estamos ya por encima De la Lazio No sé si lo estábamos Antes la verdad No sé si estábamos Justo un punto Por encima de la Lazio O un punto por debajo La cuestión es que Estamos segundos Empatados con la Juve Y ahora como veis Tres días Sampdoria Tres días Manchester United Y aquí cuatro días Roma Aquí sí que hay más tiempo De descanso Pero Este partido de Copa De la Sampdoria Es poco Y también poco Respecto al de United Y eso no me gusta Porque si saco los titulares No puedo coger En la segunda parte Y decir Oye pues Quiero este, este y este Que están más cansados Y seguimos No puedo hacerlo Si lo vamos a hacer En simulación rápida Y los laterales Son de los que Si juegan Contra Sampdoria No van a estar físicamente Bien para enfrentarse A United Porque sufren Mucho desgaste A ver cómo hacemos Sampdoria Decimoctava posición Que los jugadores Están perfectos Pero es que los suplentes Tampoco están para jugar O al menos la mayoría No El único que veo Que está bien Es Tapsova El único que veo Bien es Tapsova Espera pues Voy a jugar así Y a ver Contra United Cómo llegar a equipo Espero que lleguen bien Inter de Milan Sampdoria Sampdoria que está En decimoctava posición Y que se va a llevar Dos Dos de Messi Vale Cansancia por favor Tapsova bien Que ha salido de suplente Y el resto Mal Vamos a ver ese mal En qué se traduce Llegamos ahora A partido contra Manchester United Espero que no estén Demasiado cansados Que al menos estén Con 90 de forma física Espero que por lo menos Estén así Tenemos por aquí cosas Como Que Davis sube 91 Lo de Davis es Es una locura Lo de Davis es Una locura Están entrenando Esto lateral defensivo Puede subir la precisión De cabeza Nada Voy a buscarle otro entrenamiento Este le sube visión Le sube pase corto Le sube visión Pase corto Efecto Centros Este pase largo Vamos a ponerle este De lateral ofensivo Entrenamiento De lateral ofensivo Para Alfonso Davis Y Tapsova Que recupera Su posición De defensa central Vale Si yo no Tapsova Lo quiero poner En tu centro defensivo Vale Tardaría Tan solo Una semana Está completamente Adaptado A esa posición En caso de que yo Quiera utilizarlo Ahí Y ahora con esto Pues Podemos ponerle Entrenamientos diferentes A Tapsova ¿Qué entrenamiento Diferente? Este le sube control De balón La resistencia Algo El salto Visión por aquí Equilibrio Control de balón Este no le sube velocidad Pero bueno Le sube Su visión Su equilibrio Control de balón Creo que puede estar bien Porque este otro Sube precisión de cabeza Entrada a la fuerza Ya vamos a dejarle ese Vamos a dejarle ese Oye tío Ahí está la cosa Ahí está la cosa apagada ¿No? Un poco floja la cosa Un poco floja Bueno Esto me puede quedar aquí resubido También quedará resubido A Youtube Así que Yo seguiré Yo seguiré aquí en directo Y ahí está Lo que pasa es que Sí que no es lo mismo No es lo mismo Estar con un chat activo Y estar aquí en directo Prácticamente solo Inter-Manses de la United Ahora mismo me siento Como si estuviese grabando Un vídeo Pero es que Si no hay chat Es como si estuviese grabando Yo aquí un vídeo solo De hecho mira Voy a tomármelo Como si estuviese grabando Un vídeo Vale Vamos a enfrentar Los almanches de la United Octavos de final de la Champions Y el equipo El equipo viene mal El equipo viene mal No sé si lo de las rotaciones Teníamos que haberlo hecho También en liga Porque El equipo está cansado El equipo está cansado Dybala está en 89 Messi está en 85 No sé Prokis-Gimenez Está en 88 No voy a hacer cambios Porque es un partido Muy importante Y son mejores Que los suplentes Son de mejores Que los suplentes Pero Para la vuelta Sí que tengo que Fijarme bien En el tema de rotaciones El United se planta En este partido Con De Gea Ricardo Pereira De Briggs Felipe y Alex Teles Van de Beek Víctor en el doble bote Por delante Correa Bruno Fernández Y Marco Rashford En punta Romelu Lukaku Que ha vuelto al Manchester United Vendido por nosotros Me parece un equipo Bastante ofensivo Y eso puede ser positivo Para nosotros El United es un gran equipo La pasada temporada Le pintamos La cara al City En el Etihad En la vuelta Pero perdimos en casa Espero que no se repita Con el United Espero que en casa Consigamos un resultado positivo Sería importante No encajar Aunque United Tiene mucho arriba Sería Clave no encajar Pero lo veo muy difícil Y es importante Que Que ataquemos Sus laterales Yo creo que United va a ser Bastante ofensivo Tiene un 11 Bastante ofensivo Dos laterales Muy ofensivos Un doble pivote Con un jugador Como Van de Beek Ofensivo Y vamos a ver Cómo aprovechamos Eso nosotros Aquí lo tenemos A Van de Beek Que pierde Delante de Kimmich Juega Skriniar Abre para Alfonso Divi Tenemos Skriniar Por dentro Con Vignaldum Kimmich Tras con Mila Skriniar El balón Es malísimo Para Eriksen No entiendo Esos pases Bien cortado Que bien cortado Por Alfonso Divi Deja para Vignaldum Busca ya el largo De primera asa Depay Depay Deja para Vignaldum Dentro del área Recorta a Vignaldum Ojo que buscaba el disparo Deja atrás a Kimmich 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 Se duerme Vignaldum también Tío Tienen que buscar Más rápido el disparo Asaf Que se mete para adentro Deja para Eriksen Eriksen que la aguanta Busca el apoyo de De no sé De Asaf De con Messi Os estáis encerrando mucho En esa banda Tenéis que pasarla atrás Y girarla Eriksen Atrás Con Kimmich Eso es Kimmich Busca el espacio A punto hasta De dar el pase Y llega a dar el pase Era gol Se quedaba solo Balón ahora para United Después de tenerlo A nosotros un buen rato Pero Dejar demasiado peligro Ojo los movimientos De United Este es Correa Corta Davis Perfecto Davis Tío Muy bien Davis Ha mejorado mucho Davis defensivamente Tiene ya 91 de medio Vemos la bandera Vemos la bandera del Jode Línea que indica Orsay Ahora de juego En serio Parece que sí Lukaku Estamos llegando Estamos llegando Pero ocasiones claras Pocas Oye Kimmich Está robando Una cantidad de balones En el centro del campo Increíble No se le va a nadie A Kimmich No se le va a nadie Tío Tiene Kimmich Desesperados A los centrocampistas Del Manchester United De cansancio Vamos Vamos regular Tírame Tírame alguna diagonal Tírame alguna diagonal Y creo que es lo único Que voy a cambiar Porque estamos jugando Bien No estamos teniendo Ninguna clarísima Pero estamos jugando bien Estamos ahí apretando Al United Y Es cuestión de tiempo Que uno de esos últimos pases Que estamos fallando Llegue y acabe en gol Ahora bien El United no ha hecho Absolutamente nada En la primera parte Y es el típico Que va a llegar una vez Y va a marcar un gol Que necesitamos marcar Para Vinaldo Va a ser largo para Dybala El centro para Eriksen No va a llegar Y es lo que digo Nos está faltando Ese último pase Kimmich Kimmich que pierde la frontal Va a ser falta La va a tirar Eriksen He tirado antes al palo Una He tirado antes al palo Una Vamos a ver Vamos a ver Ojo Ojo el golazo De falta directa De Christian Eriksen Con ese time finishing verde Que acaba En el primero Del partido ¿Esto que celebración es? No me pregunté Porque no sé que celebración es esta Pero ahí está El tiro de falta directa De Christian Eriksen Que no puede Parar David De Gea Pues ojo Porque se nos pone Se nos pone La eliminatoria bien Se pone bien ¿Vale? De momento lo dejamos En un bien Porque 1-0 Bueno Es fácilmente remontable De hecho un gol de United Complicaría Complicaría bastante el tema Buen robo de Skriniar Balón de Alfonso Davies Atrás con seguridad Jugando a Nana Messi Mira a Saf Mira a Saf Mira a Saf Claro que sí Di Bala Saf que está entrando Estaba entrando solo Mente para adentro Balón para Messi Messi de primera Para Di Bala Salva a David De Gea Dentro de Eriksen Remata Remata Skriniar Pero ha ido como Ha sido más un paseo Un tiro Bueno United que Intenta salir Pero no lo consigue Depay jugando con Viznaldo Estamos superando Claramente a United No ha tirado Ni una vez Punto 72 de partido Manchester United No ha tirado Y yo voy a hacer cambios El primero de Messi Messi que está Está muerto Está muerto Muerto Skriniar También está muerto Pero no voy a hacer Un cambio en defensa Bueno sí Sí voy a hacer Un cambio en defensa Sí vamos a asegurar Con un cambio en defensa Va a salir también Nicolo Varela Y Domenico Berardi Y eso se va a hacer Cuando salga el balón Yo no sé cuándo va a ser Igual no sale Puede pasar que no salga Y bien Está abriendo para Messi A Saf O Messi A ver Para Wijnaldum Kimmich busca a Eriksen Ahora es Alfonso Davies Con Eriksen Ojo al balón para Dybala Dentro del área de Dybala No 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 ha decidido bien Dybala Y recupera a United Pero recuperamos nosotros Porque United la regala Wijnaldum Para Dybala Dentro del área Balón atrás para Messi No va a llegar Messi No va a llegar Messi Y lo que decía de los cambios Pues Pues es lo que estamos viendo Parece que no va a salir el balón Y si sale ya no va a tener ninguna influencia en el juego No, no, ya Va a ser esta la última, eh El equipo hay que defender bien en esta jugada Es la última No podemos encajar ahora, eh No podemos encajar ahora Se la lleva Wijnaldum Y se acabó el partido 1-0 Con 7 tiros Con 2 oportunidades Podría haber sido un resultado bastante Mejor El que hemos conseguido Contra el Manchester United Ha marcado un gol Christian Eriksen Y vamos con ventaja El partido de vuelta Es todo lo que puedo decir Oh, la Juve ha empatado O ha empatado, ¿no? La Juve ha empatado ¿Contra quién, tío? ¿Quién ha podido empatar a la Juve? La Fiorentina Pues ahí está La Fiorentina empata a la Juve Recuperamos el liderato en Liga Con un punto de ventaja respecto a la Lazio 2 respecto a la Juve Esto sigue muy apretado Aunque yo haya recuperado en este momento el liderato Vale Hemos superado bastante bien Esta primera parte del mes Con dos victorias en Liga En simulación rápida Una victoria con los suplentes Contra la Verona en la Copa Y una victoria Solo por 1-0 Se me ha quedado cortísima Pero Es una victoria sin encajar en casa Contra la United En la Champions Pero ahora toca la Roma Ahora toca la Roma Que siempre se complica la Roma Con Edith Checo Con Susan Tadic Siempre Siempre se nos complica Vamos a ver que nos plantea la Roma en este partido No sé como quedé con la Roma en la ida No sé por qué me suena que Que pilla ¿Es una derrota o un empate al menos? Sí, un empate Ahí lo vemos Un empate a 1 contra la Roma en ese partido Roma la que también vencimos Si no me equivoco en la Supercopa Ahí está Pues esa Roma Esa Roma Esa es la que nos vamos a enfrentar en este partido Está en cuarta posición Venimos con algunos jugadores cansados de la Champions Esto ya es otro partido Esto ya no es la Champions No quiere decir que me tome la Roma cachondeo Pero hombre Pues si hay que hacer algunos cambios Los voy a hacer Si son cambios que hago aquí Quizá no haría la Champions 92 de forma Skriniar Va a jugar Bastoni Va a dejar a Bastoni Y a Tapsova me lo guardo por si Tiene que jugar de medio centro o algo Incluso si tengo que poner a Kimmich de lateral Y tengo que poner a Tapsova Lo guardo ahí como recursos multiusos Bien Pues no voy a hacer ningún cambio más que en la Roma ¿Sabes? Es un partido gordo este que tenemos aquí Jugamos en San Siro Ya vamos a la Roma con Seco Dusan Tadic Andan Janusay Tiene a Enric Mkhitaryan Beretut Chris Smolin Juan Jesús Mancini Zaniolo Pablo López Memedi Un equipo interesante y ofensivo El que plantea La Roma Y contra ellos Nos vamos a jugar Nuestro liderato Recién conseguido La última jornada Así que Inter-Roma En San Siro Y con la idea de ganar Claramente Tenemos clara intención De ganar este partido Yo puedo hacer una cosa Voy a hacer una cosa Sí, voy a hacer una cosa Ok, continuamos con el directo Como si luego ya se pasaba nada ¿Vale? Continuamos con el directo Los que estéis viendo en vídeo No vais a entender nada Y en directo tampoco veo a nadie Así que Vamos a andar Vale Jugamos Con Nicolo Varena Buscando el pase de Ibala Lo consigue Darberardi Ahora lo ha caído Hasta finalmente Que no ha conseguido salir bien Bastoni se ha equivocado Ahí saliendo Bastoni Ha estado rápido Alfonso Davies Para corregir Se la va a llevar Alfonso Davies Toco para Depay Busca el largo Alfonso Davies Que va a llegar a ese balón Porque tiene 98 de ritmo Pero el centro No ha sido nada bueno Juega la Roma Peretut Con Zaniolo De nuevo Peretut Tadic Y Tengo que finalmente pierde Jiménez abre para Davies Toca por dentro con Vinaldo Veste con Dybala Atrás Jiménez Kimmich ahora Vinaldo veste con Pablo Dybala Pablo Dybala Que se la ha llevado Se la ha llevado Tini Sorprendentemente Para Zaniolo Va a recuperar Alfonso Davies No lo consigue Juan Jesús Atrás con Mancini Es Edin Seco Se acaba perdiendo Y ese balón largo Que se pierde Porque no llegan nunca Los balones largos Nunca Peretut Toca para Tadic Llega de Dusan Tadic Y ahora es Vinaldo El que juega largo Con Berardi Con Arraf Varela Berardi de nuevo Balón largo para Arraf Está entrando solo Arraf Alguien para el pase Dybala Ha tirado Y el rebote Le ha caído Isnaldum Que marca el primero del partido Claro que sí Tío Bueno Pues 1-0 Ganamos a la Roma De momento Pero la Roma Ojo que tiene mucho peligro La Roma Ojo que ataca Ataca bien Ataca bien Y ahí vemos a Zaniolo Bastoni 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 no da una Bastoni no da una Tío La Roma La Roma A punto de empatar el partido He querido confiar En Bastoni En este partido Y no Ha hecho un par de Un par de jugadas Ha tenido ahí Que no Dybala Abre para Slaff Que está entrando Todo el rato Por ahí Solo Nadie cubre Esa banda O Tadic Que se la lleva Entra con Beretut Para Memedi Este con Tadic Es la última No sé si le va a dar tiempo Si robamos balón No le da tiempo Miren te la llevas Miren te la llevas Hace retroceder Vale Lo ha hecho retroceder Suficiente Para que no hubiese jugada Pues Memedi Se está comiendo Todo el rato Las subidas de De Aslaff De hecho Estoy por cambiar esto Y ponerle a Aslaff Que está adelante Porque es que Se las está comiendo Todo el rato Memedi no le sigue Y está entrando Aslaff Todo el rato Solo por esa Banda derecha Lo que pasa es que No estamos aprovechando Bueno Ahora ya se ha acabado En gol Se ha acabado en el tiro De Ibala Y el rebote Para Vignaldum Y por ahí Hemos conseguido Conseguido gol Se lía ahora Alfonso Divic Para sacar ese balón Y ojo 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 Memedi Ojo Memedi Que se mete por adentro Ojo Memedi Se va a ir a guiar Ahora de todo el mundo Tenía tres jugadores Rodeando Y no se la quitaban Zadich con Beretut Este es Eddy en seco Y acaba salvando Andréa Onana Ojo Ojo que la Roma También juega Y nos la puede liar Danielo con seco Beretut Y sale ya a tapar Tío Vale sale Jiménez Y nos la llevamos Pero ese balón largo Pues no tiene mucho sentido Davies No lo tiene O Beretut Zadich Ahora es Memedi Delante Varela Tocaba para Beretut Otra vez Tadich Beretut con Tadich Zaniolo Por favor Alguien que le quite ese balón a Zaniolo Nadie le quita el balón a Zaniolo Tiene Zaniolo Tío Nadie le quita el balón a Zaniolo Tío Es increíble Se estaba viendo venir Tío Se estaba teniendo mucho balón la Roma No era más capaz de derrubarlo Y acabado marcando gol Tadich Pesadísimo Tadich Por cierto Voy a sacar a Otra vez Y voy a decirle a Dybala Que se queda arriba Que se desmarque Que no baje a recibir Y no sé si cambiar algo más Voy a sacar a Dugo Y voy a decirle a Depay Que no baje tanto Depay no bajes tanto Incluso No le voy a decir que se queda arriba Pero casi Voy a poner apoyo defensivo básico a Traore Que tampoco baje mucho a defender Traore Y Me queda un cambio Mira voy a sacar a Tapsola por Bastoni Porque es que Bastoni Es que no No ha tenido un buen partido Bastoni Nos quedan 20 minutos La Roma Que ya nos empató en la ida Me está tocando los huevos otra vez en la vuelta Y nos quedan 20 minutos para Para intentar ganar Kimmich Abre para Depay Deja para Dodo Dodo atrás con Depay Se lian mucho tío Hacen jugadas muy Eh Tivas todo el rato Llega hasta ahí a línea de fondo Nunca pone el centro Siempre se para Busca el pase atrás Me parece muy bien Pero podéis centrarla Podéis hacer transiciones más rápidas Como esta Buen balón de Vignaldon Para Berardi Y Berardi que marca Domenico Berardi Que hace el 2 a 1 Ahí está tío Gol de Berardi 2 a 1 Y Ahora va a aguantar el resultado Ahora va a aguantar el resultado Es que no me jodas a Roma ahora Vignaldon con Dodo Vignaldon de nuevo Mira, mira, mira Si es que tenemos ocasión aquí Tenemos ocasión aquí para cerrarlo Berardi Atrás a Dybala Dybala gira para Depay Salva a Paul López Kimmich va a poner el centro Nadie al remate Torrena otra vez La va a poner Kimmich Remata Dybala El primer palo Pero atrapa a Paul López Va a ser la última Y recuperamos Berardi No lo perdáis 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 No hay posibilidad de contra Y esto se acaba aquí Kimmich Esto se ha acabado Se ha acabado aquí Va a recuperar Depay Y va a evitar el final 2 a 1 Ganamos a la Roma No lo perdáis No lo perdáis ¡Suscríbete!